¡Hey Luchamanacos! ¿Qué pasó? Bienvenidos a otro video. De verdad me siento bien raro haciendo estos videos así, no me gusta. Pero vaya, creo que lo amerita porque es una última hora. Dwayne Johnson acaba de confirmar en sus plataformas sociales que regresa a SmackDown luego de varios años de ausencia. The Great One anunció su participación en lo que será el estreno de SmackDown en Fox este viernes. Vaya, se habían manejado muchas especulaciones en los últimos días. No se sabía si sí, si no. Se había dicho que todo dependía del calendario de Dwayne Johnson. Sabemos que es una persona súper ocupada con su carrera de actor en Hollywood. Pero al parecer abrió un espacio, abrió un espacio en su calendario para participar y creo yo que va a ser excelente. una muy buena forma de arrancar SmackDown en esta nueva etapa en Fox con quien más que uno de los autores de crear este programa llamado SmackDown porque sabemos que literalmente no existiría sin La Roca. Y me parece, o sea, me emociona mucho de verdad como fanático. Creo que va a ser una buena edición para los fanáticos viejos que puedan ver esta, por así decirlo, renovada marca azul. Y ojalá, ojalá nos den un show de calidad el viernes, que es lo que todos esperamos para esta nueva etapa de WWE tanto en Monday Night Raw hoy como en SmackDown Live el viernes. De verdad que todos esperamos eso. Así que luchamaniacos, díganme aquí a ustedes, ¿les emociona que The Rock regrese a SmackDown? ¿Crees que esto ayudará al show a que tenga un buen rating el viernes y hacer como un nuevo inicio en esta etapa de verdad que de tanta competencia en lo que es el wrestling? Bueno, déjenme aquí en su comentario, nos estamos viendo en un próximo video. De nuevo, disculpen por hacer este video así tan rápido y sin editar. Bueno, nos vemos en un próximo video. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Adiós.